Cada vez que te veo, siento el sol pegando encima de mi piel Tú me haces sentir todo, pero cuando no estás conmigo Yo siento un frío que no me siente, no Tú sabes mi amor, que solamente a ti te quiero No puedo vivir sin ti, porque eres todo para mí, no Yo voy a casa contigo, quiero pasar mi vida contigo Mi amor, eres todo para mí, no Tú vas a llorar ahora, pero tú dices que no, pero tú tampoco por llorar ahora ¿A quién te acuerdas de la canción? Habla en el micrófono, abre el micrófono Sí, dime, dime ¿A quién te acuerdas de la canción? ¿A quién? Sí, tú estabas como muy emocionado, tú estabas así como el que quiere, como que lo está sintiendo, el que lo está viviendo ¿Cómo yo te diría? A mí, yo, o sea, yo soy actor también, o sea, si yo escribo una letra Tú actúas el amor, tú actúas el amor Actúas Si tú actúas los besos, si tú actúas los abrazos, te quiero, te amo Escucha bien lo que tú estás diciendo Tú, actúas, mientes